¡Hola! Chicos, chicas, ¿cómo estamos? Mirad qué imagen tan bonita de una niña rubia con un vestido informal, prácticamente muy sencillo, es un vestido económico, bueno, fácil de hacer para las que incluso, para las que no sepan coser, es que está hasta fácil de hacer. Veamos, la primera comunión. Estamos viviendo una crisis en toda España y en Barcelona, que, a toda costa, el que tiene el sentimiento de hacer la primera comunión, pues es un sacramento que, como he dicho muchas veces, no hace falta llevar un vestido pomposo. Literalmente, si tú económicamente no puedes, pero realmente eres católico, y quieres hacer la primera comunión a tu niña, no hace falta que las niñas vayan hechas un repollo con vestidos de 200 capas, largos hasta los pies, porque las niñas son bonitas por esencia, presencia y potencia. Pero claro, si no te puedes gastar lo que vale un vestido de comunión, pues la llevas así, como en la foto, y está monísima. Va a recibir un sacramento, si tú eres creyente. No hace falta que tú le pongas un vestido de agua hasta los pies, que es pomposo, con cancán, y te gastes 500 euros. No. Si tú realmente crees en la primera comunión, no te pegues un panzón de agotarlos, de ir de tienda en tienda, de recorrerte todas las tiendas a vidas y por amor de Cataluña, en este caso de Cataluña, que me vienen desde la otra punta, que se gastan más en autopistas que lo que va a costar el traje de primera comunión, porque van buscando chollos, baraturas. No. Si económicamente no puedes, pues sencillamente con 50 euros puedes encontrar un vestido de estas características. Te vas tú, tu familia y tus niños a celebrarlo, pues a un McDonald's si te apetece, porque realmente es la fiesta de tu nene o de tu nena. En este caso puede ser de tu nena. ¿Y por qué no celebrarlo en la playa? Si es que vives en un sitio de playa, o en la montaña, o en tu casa, o con las familias más allegadas, si al fin y al cabo a ellos, los que les gusta estar con amigos de su edad. Entonces, ¿por qué no hacer una celebración de primera comunión más acorde a la economía de cada uno? Es que entiendo que yo me dedico a ello, pero no por eso tenemos que estar aparentando. Es decir, duros a cuatro pesetas, con todo mi respeto, si es una frase muy española, no dan en ningún sitio. Cuanto más tela y cuanto más trabajo lleve un vestido de primera comunión, pues más caro te va a costar. Eso sin contar que, claro, una cosa es que yo lo hago manualmente y mis vestidos llevan mi marca, a que tú te vayas a un rosa clara que te cuesta 700 euros. Esto no es. Entonces, eso de, quiero un vestido muy sencillo, muy no sé qué, pero a mí este no me gusta. No, si en la sencillez está al buen gusto. Y a veces, no es por nada, pero las niñas de primera comunión, cuanto más sencillas, más bonitas están. Y si no puedes, aunque tu hija quiera ir de una manera súper pomposa, tú eres la que tienes que dar la educación. que en este momento no se puede y que la primera comunión es un acto católico y es un sacramento. Y la niña lo tiene que vivir como tal. Porque para vestirla de carnaval, ahora vienen los carnavales, le compras un vestido de los chinos y ya la viste de hada o de cosas así. No hace falta que le compres un vestido de carnaval. Es preferible poco y bueno. Y con un vestido sencillo, las niñas van preciosas. Os lo aconsejo, amigas. Todas aquellas que busquéis vestidos de primera comunión y no sois capaces de pagar pues 250 o 300 euros por un vestido largo, pensar que por 50 o 60 euros tenéis vestidos de pronto moda que son una monada. Con unas andalias de estilo 15 o unas alpargatas tipo de... ¡Están bonitas! Pon... Además, pon un poco tu empeño. Te dejo abajo un enlace de unas zapatillas. Sí, unas zapatillas para que aprendas a decorarlas. Y de qué manera te pueden costar unas zapatillas 16 o 15 euros y se las puedes poner si las sabes decorar. Así que mira mi vídeo que te dejaré al final para pinchar y te dejaré el enlace abajo y verás como tú puedes llevar a tu hija como una auténtica princesa sin necesidad de ir como si fuera un repollo. Chicas, chicos, buenos días.